¿Qué es la estrategia de marketing? O simplemente porque quería probar de qué se trataba, pero un cliente es una persona que recurrentemente te compra algo y ahí hay una metodología, es decir, alguien que ya te compra algo recurrentemente genera una conversación de tu marca y hay que darle una trazabilidad a esa conversación para saber por qué ese cliente decidió comprarte más de una vez. Generar usuarios a través de generar comunidad. Las redes sociales es bien interesante porque las redes sociales tienen muchos años. Rete básicamente significa tejido y socios es gente. Entonces la gente está tejida desde hace muchos años. Los primeros que adoptaron un medicamento cuando no había marcas, le recomendaban esos medicamentos a otras personas. Lo mismo los que fueron adoptando los primeros medios masivos. Entonces finalmente estas redes sociales o los medios sociales, los canales sociales hoy, canales sociales digitales, lo que hacen es ponerle esteroides a las conversaciones. Y eso es una maravilla. Un poco, digamos, vinculando a lo que vos estás diciendo. Cada vez hay más redes sociales, cada vez hay más información, más contenido, más difusión, todo. ¿Cómo se puede destacar uno en un contenido particular? ¿Destacar el producto en sí, el servicio que nosotros tenemos o la forma de transmitirlo? Es bien interesante. Lo primero es en qué se diferencia tu producto. Antes de llegar a las redes, en teoría, tu producto o lo que tú ofreces es único. Porque si eres un yo también, pues cualquiera lo puede copiar y entonces te terminarás diferenciando por precio. Lo que tienes que empezar a preguntarte es si de verdad tú tienes un diferenciador versus tu competencia. Y si lo tienes, sobre ese diferenciador es que tienes que hacer que las personas conversen. ¿Cómo? Creando historias. Generando contenido diferente para comunicar ese valor que es único en tu producto, tu marca o tu servicio. Entonces lo que importa no es lo que se dice, sino cómo se dice. Sí, importa cómo se dice y quién lo dice. Porque si terminas diciéndolo todo el tiempo tú, es como el que dice, yo soy galán, chicas, yo soy galán. Pero si una niña le dice a otra niña, él es galán, las cosas cambian porque está validando a través de alguien más lo que puede ser que tú provocaste que se dijera. Entonces no solamente cómo se dice, sino quién lo dice por ti. ¿Y cuál sería la clave como para lograr eso? Lograr que un cliente me sea fiel y pueda transmitir su experiencia, digamos, del producto que yo tengo o del servicio. Mira, número uno, enfócate en el 10%, diría Pareto, que genera el 90% de las transacciones. Hay 10% de los clientes que son recurrentes y te están comprando frecuentemente. Pero nunca más te vuelves a enfocar en ellos porque ya te compraron. Si tú aprendieras a diferenciarlos o a encontrarlos, podrías generarles unas plataformas para convertirlos en embajadores de marca. Esa es una forma. La segunda es involucrarlo como parte de tu experiencia. Muchas marcas como Uber, muchas marcas como Airbnb, lo que están haciendo en el mercado es pidiendo tu opinión y que tú seas parte del modelo de negocio. Así pues, tú puedes pedir un Uber, pero puedes tener un Uber. Entonces, al ser parte del modelo de negocio, al co-crear el modelo de negocio, estás permitiendo que las conversaciones crezcan cada vez más. Y la tercera es ser claro, simple y sencillo de comunicar. Si tu producto no es fácil, sencillo, simple de comunicar, pues las personas simplemente no. Aunque quieran, les va a quedar muy complejo poder decir qué eres tú. Pensemos en un restaurante, en un barco, en un banco, en una aerolínea, lugares donde uno tiene problemas recurrentes. Lo primero que tienen que hacer es escuchar cuál es la queja más común que están teniendo. El servicio, la puntualidad, que se cae la señal, que los cobros son excesivos. Toma esa queja y pon una pequeña solución o una llamada, personaliza la atención para dar una respuesta distinta. Y entonces, esos detractores de tu marca empezarán a convertirse en promotores. Y es muy rápida la transacción o el cambio, siempre y cuando escuches, aprendas a escuchar y a convertir esos puntos negativos en historias positivas.